Hola, soy Villaroid y os recomiendo que os compréis el nuevo disco de Museless que se llama Dicotonic Houston. Yo ya tengo el mío. Hola, somos Ganges. Nos acaba de llegar el disco de Museless. Lo hemos escuchado y nos ha encantado. Además lo podéis escuchar también en Spotify y otras plataformas, así que ya sabéis. Escuchadlo. ¡Gracias!